Argentina siempre ha sido un destino muy importante en todos nuestros puntos de venta. Yo creo que partimos de la base de que Argentina es un destino deseado y demandado por los clientes de viajes del Corte Inglés. Entonces con este convenio lo que queremos es a un destino que para nosotros ya es importante, pues intentar promocionarlo más con todos nuestros clientes. Yo creo que con esta promoción vamos a conseguir eso. Yo creo que a la gente hay que recordarle los destinos y en este caso no solo a los clientes, yo creo que también aquí hay un factor clave y es que tenemos 5.000 agentes de viajes que lo que tienen que ser es prescriptores del destino argentina. Con estas acciones de formación, con estas acciones de comunicación, vamos a conseguir, estoy seguro, que en los 11 mercados donde vamos a promocionar Argentina llegue más aún el destino argentina a la mente del vendedor y del cliente que por ende viajen más a Argentina. Para nosotros es muy importante que los números anuales que están en el orden de entre el 7 y el 8% desde el 2003 de esta parte se sigan manteniendo en forma positiva y para ello debemos realizar cada vez más acciones de promoción de manera tal de mantener estos números. Las acciones asociadas con operadores de la talla del Corte Inglés o de los operadores agrupados en Brastoa en Brasil son acciones muy importantes que nos permiten llegar a estos números. Continuamos cumpliendo los objetivos del plan quinquenal de negocios, por suerte a pesar de las dificultades que tuvimos el año pasado con el volcán, con la crisis internacional, con el aumento del petróleo que afectó a muchas aerolíneas, incluso algunas quebraron, otras presentaron en concurso, otras tuvieron pérdidas millonarias. La aerolíneas argentina continuó prestando su servicio, renacimos después de las cenizas, volvimos a volar a ciudades que habían quedado inoperantes precisamente por esta circunstancia y hemos este año logrado renovar definitivamente la flota de aviones, hoy contamos con una de las flotas más modernas del mundo, una de las más modernas de Latinoamérica sin duda, después de haber agarrado una empresa con los aviones más viejos de la región. La nueva programación de aerolíneas argentinas que prevé el incremento de hasta un 30% de la cantidad de frecuencias dentro de la Argentina, esto va a beneficiar a todas las provincias, todas las provincias van a sentir este aumento de la frecuencia, algunas más, otras menos, pero vamos a aumentar mucho la conectividad dentro del país para fortalecer la integración de los argentinos y fundamentalmente el desarrollo del turismo nacional. ¡Gracias!